Descendientes 2 Puedo decirles con la más absoluta confianza que va a ser todavía mejor que la anterior En la secuela vemos que nuestro lugar de origen nos hace quienes somos Somos de Auradon y también de la isla Los personajes maduran Volver a la isla creará un nuevo enfoque A pesar de que somos de este lugar, ya no estamos cómodos Desde los sets hasta la música, todo es espectacular Mal ha vuelto a la isla Ya he vuelto Tengo que rogarle que vuelva Esa traidora no dejó nada para mí Pero si puedo desatar el mal sobre Auradon, eso es lo que haré Perder no es una opción Somos malos Desde la cuna How many breathes do you get?